Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 24 de Octubre Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan, capítulo 8, versículo 12 Conocí a un hombre en una ocasión que nunca parecería lograr que se le entendiera cuando hablaba. Era sureño, un santo de Dios que se había convertido en la región sur de Ohio. Su conversión había sido tan real, tan maravillosa, que recordaba cuándo y dónde había sucedido. Todos los años volvía a la pequeña iglesia donde se había convertido. Y pasaba hasta el antiguo altar de madera, donde estaba una hora dando gracias a Dios Todopoderoso porque había tenido la bondad de salvarle. Un verano encontró que habían vendido la iglesia. Ahora era un taller mecánico con piso de cemento. Era el mismo edificio, solo que lo habían desocupado y ahora su función era otra. Se acercó hasta donde antes estuvo el altar, según sus cálculos, y se arrodilló en el piso sucio y grasiento en tanto que los mecánicos seguían con sus tareas, trabajando y usando sus herramientas mientras él daba gracias y alababa a Dios por su conversión. Atrévete a creer en el infinito amor y gracia de Dios, y deja que su poder te saque de la oscuridad para llevarte a su maravillosa luz. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo, mas en las tinieblas la gloria brilló. Jesús es la luz del mundo, la noche se cambia en día con él. Jesús es la luz del mundo. Philip Bliss Oremos, querido Dios, recuerdo cuando mi alma te conoció y tu infinita gracia me llenó con tu poder purificador. Te alabo porque me tomaste en cuenta para salvarme. Amén. 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 Amén.